Mejoramiento genético del ganado caprino La capricultura en Colombia es relativamente joven si se compara con otras cadenas productivas. Su explotación se lleva a cabo principalmente en el departamento de Santander. Sin embargo, en otras regiones del país, como en la sabana de Bogotá, se han consolidado apriscos que han tomado muy en serio esta actividad. El aprisco Casaloma se formó hace muchos años atrás. En 1986 fue la primera importación que hice de Francia a Colombia. Con la intención de vivir después de mis animales, de mi aprisco, de mi producción y realmente logré hacerlo. Hoy exclusivamente vivo de mis cabras, vendo pie de cría, a los dos meses se estetan, se venden. Esta raza es alpino francés. Está importada directamente de Francia. Tengo siete líneas diferentes de la raza alpino francés porque hay que tener mucho cuidado de no hacer consanguinidad. Entonces hay que tener en cuenta que tales hembras van para tal reproductor que es el éxito entre su buena nutrición e higiene y tener cuidado con la consanguinidad. Son las tres cosas principales para la conservación de una buena genética. Aquí tenemos un macho adulto, una hembra de ocho meses y una adulta. En el macho hay que mirar que tengan mucha fortaleza para la monta, o sea que sean fuertes. Por eso las canastas de heno están en alto. Entonces ellos se suben y tienen mucha fortaleza para la monta en la parte trasera. Aquí estamos con la raza boer, que es la otra raza que tenemos aquí en el aprisco. El origen de esta raza es Sudáfrica. Son animales de carne, que su raza es carne. Pero realmente yo hablo de esta raza doble fin porque yo tengo todas las hembras en ordeño por los sólidos que contiene la leche. Tienen el 7.7 de sólidos, entonces para queso es un rendimiento extraordinario. Esta es otra raza del aprisco, raza anglonuviana, línea lechera porque hay línea de carne en anglonuviano. Esta es línea lechera. Las hembras producen un poco menos que el alpino francés, pero tienen más sólidos. Están en 5.6, 5.7 por ciento de los sólidos también para el queso. Este viene importado, la primera importación que se hizo acá viene de Estados Unidos, del norte de Carolina vienen estos ejemplares. Todos traen sus documentos de sus registros originales. Ya este, por ejemplo, es nacido acá en Colombia, o sea, tengo ya muchos nacidos en Colombia, pero la genética toda es importada, tanto de machos como hembras. Alimentación Aunque la cabra es un animal de fácil adaptación que sale adelante en condiciones adversas, la higiene es fundamental para su buen manejo. Para la alimentación se debe tener especial cuidado en la limpieza de las canoas para evitar la contaminación de los alimentos. Aquí en este momento se les está colocando la comida, que eso es lo que se hace por la mañana. Ya en la tarde se vuelve a repetir el mismo mecanismo, que es volver a limpiar las canoas y colocar el concentrado de los animales. Otra característica que tenemos aquí es los chupos. En las horas de la tarde se les coloca a los animales material seco, que en este momento es heno, para que tengamos un buen mejoramiento en la parte, para que los animales no tengan problemas estomacales. Y también nos va a agregar muchas proteínas. En la parte de la mañana van a recibir muchísimo material verde. Entonces, en la tarde necesitan obtener material seco para tener una muy buena digestión. Ordeño El proceso inicial en el ordeño de los animales, hay que tener una buena higiene, lavarse muy bien las manos con abundante agua, para no contaminar la leche, y así también quizás no transmitirle infecciones a los animales. En este momento se procede a desinfectar las ubres de los animales, para tener una muy buena higiene en la leche, también para no afectar el ubre de los animales. Se desinfecta con yodo, y en el momento también, en determinado olordeño, se sella con yodo también. Como pueden ver en el aprisco casaloma, tienen una muy buena genética, tienen unos buenos pies lecheros, animales que obtienen una muy buena capacidad lechera. En este momento, como pueden ver, se está haciendo un debido escurrir en las ubres del animal, para no ocasionarle mastitis, o tener de pronto vacíeces en la leche. Reproducción Manejamos monta directa, tenemos los machos debidamente, cada uno aislados, para llevar un buen proceso en la parte de que no tengamos problemas con las hembras, de que no las llegáramos a, de pronto a servir en una época no deseada. Siempre se recomienda servir un animal en una edad específica, en una edad que ya tenga un muy buen desarrollo. Ya de ahí que los animales se sirven, se le hace la monta con su macho, ya contamos 154 días, los 147 días hay que estar muy pendiente, porque ya podemos tener un parto ya más temprano, ya hay hembras muy tempraneras, hay hembras que pueden tener un parto ya más avanzado, como digo, puede llegar a subir hasta los 154 días, que es la edad límite, la fecha límite que tiene el parto. En el momento de dar las crías, tenemos toballones blancos, ¿por qué los toballones blancos? Los toballones blancos es como lo usan en las salas de hospitales, blanco para mirar que no tenga de pronto alguna contaminación, igual lo desinfectamos con cloros para tener una buena desinfección en la parte de los toballones. Ya enseguida que salen las crías, se les hace el debido desinfección en el ombligo, usamos seda dental, usamos una tintura de yodo, que lo que hace es matar el germen, desinfectar. Este ejemplar que tenemos en este momento es el padre de las crías, es un padre que tiene una edad de dos años y medio, como pueden ver tiene muy buenos aplomos, es un animal que específicamente y en las características en su raza, es un animal que cumple con todas las características. El cuidado que tenemos que tener en un animal semental, que lo utilizamos para las cabras, es que como acaban de ver es un animal que está aislado de los animales, para que no vayan a ver servicios inoportunos. La pasión por este oficio ha trascendido a los trabajadores del aprisco que han implementado su propia producción soportados en Casaloma. Siempre quisimos tener nuestras cabras, siempre quisimos, nos pareció algo interesante, un negocio interesante. Ya enseguida, transcurriendo los años, mi papá fue el que comenzó trabajando, ya lo que se retiró de Casaloma, comenzó con su aprisco. Nosotros comenzamos con hembras criollitas, hembras criollas, compramos machos de Casaloma, machos de pura sangre de Casaloma, y hemos comenzado con cruzamientos, comenzamos con cruzamientos desde el 2005, cruzamientos, hemos comenzado desde el F1, F2, mejorando la raza. Entonces ahorita tenemos hembras y tenemos un grupo de caprinos, que ya se origina con descendencia al pino francés, pero ya es un mestizaje, es un mestizaje el que nosotros manejamos. El objetivo de los capricultores colombianos es promover el consumo de productos de origen cáprico en el país, pero algunas voces como la de esta experta hacen un llamado para que se haga de la mano con el mejoramiento genético. Mi consejo en Colombia es que mejoremos la genética, pero dignamente y con honor y con machos reconocidos, certificados o de otra manera, es imposible. Con hembras mesticitas o criollitas se pueden hacer cosas muy interesantes porque perfectamente cualquier familia puede vivir de esta actividad. Estamos en Vistazo Agropecuario. Ya regresamos.